¿Y vas a regalármelos? Bueno, tengo que irme a rapar Tú eres el gordo más suertudo del mundo Cuando traigo puesta mi camisa de la suerte, lo soy Yo, Joe What the hell are you doing here, pansy? We're gonna break your legs, Joe It's for your own good Come on, guys, get him All right, then Dark Yo te conozco To be continued... To be continued... ¡Gracias!